Frente al Automóvil Club Argentino, con una importante cantidad de gente, Carlos, que se acercaba ahí a la avenida del Libertador, 1600, para ver a los autos antes de la largada. Allí está Máximo Aviación, que venía con el antecedente de haber ganado el año pasado el rally de nuestro país, y haber ganado este año en Monte Carlo. Este es Erwin Weber, piloto del equipo oficial Volkswagen, con un gol. Alemán, muy rápido, mucho más rápido que Franz Wittmann, que nos acompañó el año pasado, que estuvo también como co-keeper de Ericsson. Fue el ganador de su categoría, por otra parte, ¿no? Fue el ganador de su categoría, Carlos. Fue el tercero en la general y ganador en la clase número 7. Se persignaba Tijano Sibiero, se persignaba Máximo Aviación, descendía en la rampa, y en ese momento comenzaban el rally de la República Argentina. Eran las 22 horas del martes pasado, el martes 4. Ricardo Caballero, de la CDA, dándole la orden de partida al piloto alemán. Atención con este hombre, Kenneth Ericsson, 31 años, sueco. El hombre más espectacular de todos los que hayan pasado en esta rally de Argentina por los caminos de Córdoba. Es el Volkswagen número 3. Vehículo con 200 HP de potencia, 250 tienen los autos Lancia, tienen tracción integral los Lancia en las cuatro ruedas. 194 exactamente tienen los Volkswagen Golf. Y allí está Carson, Carlos, que con el Mazda realmente no pudiera cumplir con un trabajo hasta el final de la competencia por un prematuro abandono. 240 HP, una cilindrada, el auto Mazda de 2.272 centímetros, y tiene un motor de 4 en línea. La largada de Jorge Raúl Recalde con un auto oficial Lancia, compartiendo el equipo con Máximo Aviación. Tracción 4x4, 240 es lo que se declara, hablando con un irruso, 250 caballos nos dicen que tienen los motores que han traído a nuestro país. Claro, 6.000 revoluciones tienen 240 HP, pero le mando... Ingresando al estadio Yató Carreras y la sala de prensa, donde estuvo parte del equipo de campeones también trabajando para cubrir la información para Radio El Mundo. Ahí están los integrantes de las cámaras de campeones, es decir, Rodolfo Carlino, Alfredo Lamela, Norberto Simone, Abelito Fleitas, Juanito Sebastiá, Leonardo Loria. Estaba por iniciarse la carrera propiamente dicha, el primer tramo de clasificación... Máximo Aviación. Así pasaba Aviación. El Volkswagen Gazelle de Erwin Bieber. El campeón del mundo, Kenneth Erikson. Villa y Chocruz, Cavalano, era el tramo. El sueco Carlson con el Mazda. 14 kilómetros, 83 metros al recorrido y la victoria en ese parcial para Recalde. El argentino Jorge Recalde. Así pasaba Recalde que comenzaba muy rápido el rally, ganándole por 6 segundos este parcial Aviación. El chileno Celci con un Subaru. Ernesto Soto. Que quedaba clasificado quinto en este parcial que un hecho Cruz Cavalano. Gabriel Rayes. Pichirilo Torrás. Jorge Bescham. Uno de los más espectaculares. El brasileño Fletcher con el Volkswagen Golf. Y atención con esta imagen que tiene significado especialísimo en el desarrollo del rally. El que se viene quedando es Kenneth Erikson. Con problemas de transmisión, el que lo supera es Jorge Recalde. Se baja del auto Kenneth Erikson. Y va manejando Peter Dickman, que habitualmente es el navegante. Los problemas de transmisión lo obligaron a penalizar y se vio sumamente retrasado para largar al día siguiente. Es el subado de Celci Polave. El segundo tramo de velocidad también era ganado por Recalde. Y por 12 segundos aviación. El tercero clava Carlson. Cuarto lugar para Weber. Así está el brasileño Fleck. Y otra de las cámaras de campeones. En el tramo clasificatorio que unía pan de azúcar Unquillo. Prime clasificatorio número 3. Erwin Weaver era quien pasaba el anterior, obviamente, el italiano más sin moviación. Uno de los prime más concurridos por el público. El Mazda de Yvonne y Per Carlsson. Los brazos se alzan para saludar a Jorge Raúl Recalde. Celci Olave de Chile. El público bastante mal ubicado. Y Ernesto Soto que cruza el vado. Este prime clasificatorio se volvió a recorrer en la tercera etapa. Y fueron numerosos los pilotos. Que sugirieron al público colocarse más lejos de la ruta para evitar todo tipo de inconvenientes. Fíjense cómo hacen un par de pasos atrás para evitar que el auto se los lleve por delante. Kenneth Erikson solucionaba el problema y le manifestaba recuperando terreno. Jorge Becham pasaba. Este tramo lo ganaba Mickey Viención por 16 segundos con a Jorge Raúl Recalde. Tercero quedaba Carlsson a 17 segundos. Cuarto lugar para Ericsson que iniciaba su remontada. Quinto Weber, ambos con el Volkswagen Golf. Sexto lugar para Soto, séptimo Reyes, octavo Torras, noveno Celci y décimo Fleck. Carlos Díaz Mayer es quien pasa. Y allí lo hace Paulo Lemos. Ahora máximo aviación. Este es otro de los tramos clasificatorios, el número 4. El último de la primera etapa llevada a cabo el miércoles pasado. Que unía, sal si puedes, la falda. Espectacular el paso de... La imagen, 25 segundos, le hizo aviación de diferencia. Siempre espectacular Kenneth Erikson. Tercero en este tramo de velocidad Carson. Cuarto lugar Erikson, quinto Weber. Con la victoria parcial para aviación. Máximo aviación. Eran los tramos finales de la primera etapa en la que se impuso aviación. El alemán Erwin Weber. Luego del vuelco va sin parabrisas. Y con los limpios parabrisas levantados. Perdió poco más de 30 segundos en el vuelco Weber. El sueco Carlson. En la etapa del día miércoles, aviación le ganó por 23 segundos a Recalde. El argentino Jorge Recalde. Ernesto Soto. Quedaba quinto en la clasificación general. Segundo en su clase. Delante de... Gabriel Rayes. El chileno Celsi. El chileno Celsi. Impresionante. El campeón del mundo Kenneth Erikson con el Volkswagen Golf. Que estaba 37º en la clasificación general. Muy retrasado ante el problema que veíamos hace algunos minutos aquí en Campeones. De allí se inició una espectacular remontada. El gringo Jorge Becham. El gringo Jorge Becham. Miguel Torras. ¡Qué barro! Espectacular con el Volkswagen Golf. El brasileño Fleck. Jorge Fleck. El brasileño Lemos César. Rante todo el rally con más de 39 grados de temperatura. Paulo Lemos. Muy cerquito el flaco Juan María Traverso. Los cordobeses Pasi Gait. Protagonistas de un hueco. El posterior desarrollo del rally. Oribe Oribe. Otro Volkswagen Gol. Maineri García. Con el Volkswagen Gazelle. Ya con inconvenientes en la caja de velocidades. No podían colocar la tercera. Se manejaban con primera, segunda y cuarta. Pardo Vignó. Regata. Urrutia Troncoso de Chile. De una mañana realmente fría. Una sensación térmica de 7 grados bajo cero. Ocho de la mañana. Ahí está. Va a la verdad el argentino Jorge Recalde. Largó el sueco Carson con el Mazda. Este tramo fue ganado por Viación Silviero. Segundo Recalde a cuatro segundos. Y tercero Carson. Largó el alemán Erwin Biber con el Volkswagen Golf. Reiteramos en la segunda etapa del Rally Argentina Malboro 87. Acaba de largar el argentino Ernesto Soto. A los costados del camino la hermosa helada que había caído. Sexto hasta el momento en el Rally. Gabriel Rayes. Pablo Lemos, del Brasil. El gringo Jorge Beschan. El chileno José Celsi con el Subaru. 48 eran los autos que quedaban en carrera de los 64 que habían partido. El Torras. Y otra de las cámaras de campeones estaban en el PC6. Entre Río Huasta y Taninga. Y estas son las imágenes. Recalde. En esta prueba ganó Viación. Fue segundo Recalde a un segundo. Y tercero el sueco Carson. Gracias. Jorge Fleck. Maravillas se iban acercando a la zona del argentino Jorge Recalde. Y la esperanza de todos quienes seguían este rally de cerca era que en este sector José Recalde volviera a tomar la punta de la zona del argentino Jorge Recalde. Gracias. 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 La Viación. La Viación solamente pareció exigirse a fondo en esta segunda etapa donde era fundamental. La victoria fue una cuestión psicológica. Vencerle, vencerlo a su compañero de equipo, a Jorge Recalde, en su terreno, en su tierra. Y quedó demostrado de lo rápido que es. A decir de la prensa extranjera que un buen número llegó hasta Córdoba para ver este rally, que ayer es el más rápido en este momento del mundo, el piloto más rápido del mundo. La zona de los puentes. El PC-11 entre Mina Clavero y Julio Césare. Tramo que también ganaba Aviación por tres segundos sobre Recalde y tercero era Kenneth Erikson. Jorge Recalde, en una de las zonas que más conoce de memoria en Córdoba. Luchando al segundo con Máximo Aviación. Y Erikson salía tercero para destacarlo más todavía. La serie clásica de Jorge del Buono, creemos, marcaba un trompo para los aficionados. Después se confirmó el círculo que marcaba con las manos del Buono. Era referencia a que habían penchado un neumático, que se venía descifrando un neumático. Erwin Weber, el Volkswagen GTI. Viene liderando su clase, pero Ernesto Soto no le pierde pisadas. Era más meritorio porque venía superando autos. Y así todo finalizó a menos de un minuto de aviación. Ernesto Mario Soto, llevando el mejor auto argentino en la clasificación general. Gabriel Rayes venía luchando con Soto, se retrasó al comenzar esta segunda etapa. A pesar de ese retraso, después se recuperó Rayes y por fin pudo llegar a una competencia por el Campeonato del Mundo. Jorge Fleck, el brasileño, quien aventaja en su clase a Jorge Bécham. Pablo Lemus, compañero de equipo de Jorge Fleck. Segundo en la general de la clase 6 con el otro Volkswagen Gol. Otro local, Jorge Bécham, en regata 85 y la vemencia conocida del campeón de la clase 2 del Campeonato Argentino. Camino de Campeonato. Reiteramos el tramo entre Mina Clavero y Julio César. Los bolivianos, a la anoja, a la anoja. Y esta, la segunda etapa, lo veíamos a Jorge Recalde, a Máximo Aviación. Y anteriormente veíamos el auto de Alex Smith e Hilda Mercader, que pudieron dar la vuelta. Este es un tramo de enlace y el equipo oficial, Lancia, al igual que todos los equipos, verifican la revisación de los autos para que salgan en buenas condiciones a disputar un nuevo tramo de velocidad. Se le cambian todos los neumáticos, un chequeo y otra vez a carrera. El contundente puntero de este rally de la República Argentina. El italiano, Máximo Aviación. Y a pesar de que no se note bien con neumáticos, ¡pinchado, Aviación! Y también traía en un inconveniente Jorge Recalde. Su escolta, el argentino Jorge Raúl Recalde. El alemán, Irving Weber, con el Volkswagen Golf. Ganaba en este tramo Ericsson Dickmann y la segunda, Aviación, a nueve segundos. Tercero, Weber, a treinta y tres. Y Recalde quedaba quinto, a cuarenta y nueve segundos debido a la pinchadura del neumáticos. Cuarto era Ernesto Soto. En excelente trabajo. Ahí viene. ¡Ernesto Soto! ¡Vamos, cabeza! ¡Ernesto Soto! Qué cariño nos trataban a los Posterráneos, ¿no? Y qué filito le pasaron a Rodolfo Carmino. En cabeza Soto, como le dicen cariñosamente. Caballo Lona, Jorge Recalde. ¡Gabriel Satanás Rayes! ¡Gabriel le dicen el chancho! ¡Gabriel Satanás! Es el apodo que le quedó el chico. El brasileño Jorge Fleck. De Puerto Alegre. Bien efectivo al final de la carrera. Otro brasileño, Paulo Lemos. En instantes va a llegar Kenneth Erikson. Quiero que se fijen a cuánto le pasa el cartel de llegada. No hay más de 20 centímetros. El gringo Jorge Bescham. El chileno Alejandro Esmau. Jean-Ré Yacón, en la revelación del rally. Piat 147. Beglia Ocampo. No sé quién es. Oribe Oribe. El doctor Menem. Carlos Menemito. Que había volcado metros atrás. Celci-Oribe. Abandonaban esta etapa. Torraz. Campra. Cordobana. Frecha. Giró. Celci. Buigas. Carson. Kenneth Erikson. Final de la segunda etapa. Y ahí lo vemos. A Erikson en el descanso luego del final de la etapa. También abandonaba a traverso por el vuelco Masetti-Sechetto-Weidet-Krein-Beso-Imenem-Hijo. Otro vuelco, el de Carlos Pazzi. Los alemanes de Everfeld. Habían volcado, ¿no? En la primera etapa. En la primera etapa se iniciaba, se unía el tramo, el manzano, bifurcación a la cumbre y allí había una de las cámaras de campeones. La mañana, Máximo Aviación, tercera etapa. Mucha neblina, Jorge Raúl Ricalde. Se retrasaba en siete segundos la partida de esta etapa por la neblina. En siete minutos, perdón. Wiverfeld, el Volkswagen Golf. En la tercera etapa iba por el norte de la ciudad de Córdoba. Y ganaba Ricalde. Soto Cristi con el Renault 18. Este tramo, que unía el manzano, bifurcación a la cumbre, lo ganaba Ricalde por 18 segundos aviación. Eriksson en el Baja, pero en la clase siete, lo ganaba por un minuto treinta y siete segundos. Rayez Campaña. Fletch Klein, el Volkswagen 1600, gol de Brasil. Ricalde iba a buscar lo casi imposible, intentar descontar la diferencia y poder tomar la punta luego de haberse retrasado en la segunda etapa. Habían terminado a 49 segundos. Lemos esa, otro binomio del Brasil con Volkswagen Gol 1600. Y llegaba a descontarle 18. En esos momentos había 31 segundos de diferencia entre aviación y Ricalde en la general. Eriksson Dickmann, Volkswagen Golf, de Suecia. 34 eran los autos que quedaban en carrera. Ya habían abandonado treinta. Y cambiamos de tramo. Ahora vamos al PC número treinta. Y lo obligó a Ricalde a marchar en esas condiciones hasta el final del mismo. Tercero en el Prime era Ernesto Soto, a 47 segundos. Y también se retrasaba un poco Kenneth Eriksson por la rotura de una rueda. Al golpear contra una piedra, se le desalineó el auto. Y también 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 se le desalineó el auto. Gracias. 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 Dejer Cordova. Israel de Chile con un Toyota, llegando a final del Prime. el 66 dice la gente de jorge natan con carlos neira carlos neira y colega de la revista corsa que vuelve a repetir la experiencia como navegante en un rally en instantes seguimos viendo las imágenes de la prueba clasificatoria que unía a cochinga con san pelegrino y en la cual se imponía jorge recalde largada el prime clasificatorio 5 4 3 segundos 2 1 largada lo hace jorge recalde el tercer auto que larga ernesto soto que estaba cuarto en la general en esos momentos tras la largada de ernesto soto ahora gabriel rayes en esta tercera etapa cinco tramos de velocidad eran para recalde eran ganados por recalde volkswagen gold de brasil 5 ganaba recalde de cia y 4 ganó viación lemos cesar de brasil volkswagen gold y campeones también tenía cámaras en el pc número 19 entre todos los santos y charbonier esas imágenes que estamos viendo ahora esas imágenes estamos viendo ahora ganaba este tramo viación era segundo edickson a cuatro segundos tercero recalde a 10 cuarto beber y quinto rayes estamos en el tramo número 21 entre el pan de azúcar y un quillo ahí se arrima jorge recalde que ganó justamente el tramo por tres segundos sobre viación tercero fue erickson cuarto ervin bebe comenzamos con la cuarta etapa y entramos en tu un día máximo aviación josé de la quintana vicaciudad américa el mejor de todos los días un día soleado el argentino jorge recalde y la alegría de que un argentino se imponía en una etapa por segunda vez en el historial de el rally un argentino se imponía en una etapa de la competencia el alemán ervin bebe y con el segundo lugar en la clasificación general recalde recupera la prioridad A para el rally primera aviación, segundo recalde, tercero bebe en la clasificación general Gabriel Rayes el sueco que es el erickson que seguía recuperando posiciones el tramo era ganado por recalde segundos quedaban empatados viación y erickson a cinco segundos cada uno paulo lemos de brasil iliao campo iliacampo lópez piccioni recalde había ganado una etapa en el rally olympus de estados unidos oribe, oribe el binomio argentino y consiguió por segunda vez una etapa en esta última estamos bien entramos de enlace entre el PC-21 y el 22 y el equipo Lancia esperando a sus pilotos ya el ritmo era mucho más tranquilo fundamentalmente de viación que tenía una botada diferente sobre el corte recalde tan de gracia así estaba el diálogo con Andrés Galazzo todos prestos para iniciarnos 5 tramos de velocidad segunda prueba clasificatoria de la tercera etapa pasó viación ahora viene el recalde y la algarabía de la gente tratando de descontar 5 segundos más Weber Feltz y el Volkswagen GTI Gabriel Reyes tratando de mantener la posición de privilegio en la clase 7 Kenneth Erikson como siempre espectacular Paulo Lemos quien largó con penalización la segunda prueba especial de la última etapa Pesa 22 viento de Santa Rosa de Canapuntura San Agustín su ganaba recalde era segundo viación a 4 segundos y tercero quedaba Kenneth Erikson Levalle Silva 3 celsius dispuestos a alargar esto sucedió en la etapa de ayer la cuarta y última Daniel Bosco otro de los enviados de campeones a Córdoba Maineri y Pepe García en el comienzo en Santa Rosa de Calamuchita Adriani Mazani de Venezuela el italiano Máximo Aviación con el Lancia Delta tramo clasificatorio número 23 entre las bajadas Villa del Dique uno de los más bonitos uno de los más espectaculares Jorge Recalde con el segundo Lancia y a propósito de espectacular lo veíamos a Recalde que ganaba el tramo por 6 segundos sobre aviación el alemán Erwin Weber con el Volkswagen Golf tercero a 7 segundos quedaba Kenneth Erikson Gabriel Rayes Gabriel Rayes Kenneth Maravilla Erikson ayudándose también con el pie izquierdo para acelerar debe ser uno de los pilotos más veloces que hay en este momento en el mundo del rally el brasileño Paulo Lemos que ganó la clase 6 y fue quinto en la general el otro Volkswagen Golf Jorge Fleck sexto en la general quinto quedó el rally a 24 dos antes del final entre Amboy Bifurcación Yacanto vamos a ver las imágenes y la victoria de este tramo a cargo de Jorge Recalde su parcial clasificatorio número 23 la bajada Villa del Vique ahí está atención con la galamía de todo el público argentino especialmente los cordobeses Jorge Raúl Recalde quien transita ahora el parcial 23 es Ervin Biver otra de las esperanzas argentinas Gabriel Rayes espectáculo aquí está Kenneth Erickson el hombre espectáculo del rally 87 Pablo Lemus en imagen Jorge Becham tratando de recuperar un perro corriendo al lado de Jorge Becham Norberto Gianre sigue siendo espectacular su avatar tronco de los perrinos urrutia troncosa en Subaru se venía con problemas Jorge Madero Tiziano Sibiero repitieron la victoria del año pasado se aproximan ya la mesa de control vamos a tratar de escuchar la palabra de Máximo Aviación se está sacando en estos momentos el casco ya tiene la punta del campeonato intentaremos felicitaciones Máximo se repitió la victoria del año pasado muchas gracias son muy felices muy contentos chao Miki a repetir el próximo año la palabra del ganador del rally de la república argentina el italiano Máximo Aviación realmente un fenómeno que tuvimos oportunidad de ver nuevamente este año contento por haber terminado y que todo anduvo bien que buena etapa no es cierto si, si hoy no tuvimos problemas acaba de finalizar este rally de la república argentina también en tercer lugar el Volkswagen Golf de Erwin Weber Matías Fels excelente trabajo tercer escalón del podio se arriman los alemanes en instantes vamos a intentar hablar con ellos ahí lo vemos a Erwin Weber Erwin Weber que se coloca en el gorro de campeones la alegría por el tercer escalón del podio la mejor actuación en una competencia por el campeonato del mundo del alemán el abogado aparece Gabriel Rayes el mejor producto argentino el R18 cuarto en el camino Gabriel Satanás Rayes de excelente trabajo el aplauso del público el saludo de Gabriel que tuvo muchos inconvenientes durante esta cuarta y última etapa Gabriel para campeones por Canal 2 felicitaciones Gabi gracias gracias te agradezco contento por haber terminado pero un poquito amargado por todo lo que pasó hoy se acerca Kenneth Erickson quinto en el camino el otro Volkswagen Golf realmente el espectáculo a lo largo de todo el rally Kenneth Erickson con Peter Dickman ya en el estadio se mostraba casi un lleno absoluto para recibir a los autos así ingresaba Máximo Viejo en el ganador campeones fue el primer medio periodístico que tuvo la palabra de los pilotos no bien arribados al final del último Prime concluyendo este rally argentina Malboro 87 ganado por Mique Viación ganó Viación entonces segundo lugar para Recalde tercero Beber cuarto Erickson quinto Rayes sexto en el rally de Argentina de Brasil Lemos séptimo Fleck octavo Besham noveno Soto décimo Smaug décimo Beglia décimo segundo Oribe décimo tercero Israel décimo cuarto Gianre décimo quinto Urrutia décimo sexto Levalle décimo séptimo Aguirre décimo octavo Maineri décimo noveno Adriani vigésimo Sala vigésimo primero Alanoka vigésimo segundo Smith vigésimo tercero Bacareza eso es lo que hace la clasificación general por grupos en el grupo en el grupo número 8 ganaron viación Sibiero segundo Recalde del Bono en la clase número 7 primero Weber segundo Ericsson los dos Volkswagen Golf tercero Rayes cuarto Soto quinto Beglia sexto Sala en la clase número 6 primero Lemos segundo Fleck los dos de Brasil tercero Besham cuarto Schmau quinto Oribe sexto Israel séptimo Maineri octavo Adriani noveno a la Noca y el estilo de viación para estacionar el auto el año pasado fue una vuelta este año al repetir la victoria fueron dos las vueltas que dio antes de estacionar el auto Mickey de acción el argentino mejor clasificado Gabriel Rayes en este rally con el Renault 18 se estremece el estadio Chateau Carrera con la presencia de Recalde del Bono sobre la rampa la clase 5 la ganaron los chilenos Urrutia Troncoso segundo Levalle tercero Aguirre cuarto Smith quinto Bacareza la clase número 10 ganadores Janre Yacone con el Fiat 147 excelente el trabajo de Recalde lamentamos ese neumático que se rompe en la tercera etapa y que le resta toda posibilidad de pelearle mano a mano a Mickey Viesión esta realidad argentina pero de todas formas es ponderable la actuación del argentino llegando segundo en la clasificación general y así queda el campeonato de pilotos cuando restan para los pilotos solamente dos rally para el campeonato de pilotos queda el rally de Nueva Zelandia el Costa de Marfil más el RAC el rally de San Remo y el de los Mil Lagos o sea cinco rally restan para los pilotos correcto y para el campeonato de marcas los tres rally los de los Mil Lagos el de San Remo y el del RAC Viesión primero 74 puntos con los 20 que les dio la victoria de Argentina Cancún tiene 72 tercero Allen los tres pilotos lancia en las tres primeras posiciones Allen tiene 60 puntos cuarto Ericsson tiene 46 puntos está séptimo RECALDE con 30 unidades Lancia encabeza el campeonato de marcas ya es el campeón con la victoria de enviación y el segundo lugar de RECALDE 134 puntos Audi 52 y Volkswagen 59 cuando Ericsson Dickmann ingresan con las puertas abiertas al estadio y ya tocó carreras en la tarde de ayer y ante la pregunta de mucha gente les decimos que hubo vía libre por parte del equipo Lancia fue una lucha directa y permanente entre los dos pilotos y un trabajo excelente por parte de los dos estaba Oscar Alfredo Galvez en el podio Oscar cumplió el día 5 de agosto 50 años con el automovilismo deportivo Felicitaciones realmente buen rarí lamentamos lo del neumático es un inconveniente que después pudiste recuperar con el tiempo lo de la etapa de hoy creo que fue estupendo ¿no? Sí contento conforme de haber terminado que todo ha terminado bien haber recuperado la prioridad y bueno creo que hubiese sido demasiado haber ganado creo que era demasiado pero contento lo mismo conforme porque toda la gente del equipo nos atendió excelente el trato fue exactamente igual creo que Miki ganó bien y bueno ganó Lancia que era lo más importante Miki y la satisfacción de una nueva victoria en la Rally Argentina Sí claro yo soy muy contento de haber fatto la segunda victoria consecutiva y yo espero de repetir el mismo resultado el año próximo ¿Fue la revancha después de dos Rallyes que parecían tuyos y se complicaron por problemas mecánicos? Bueno yo creo que con Rally de Acrópolis de Olympus sería ganador matemático del campeonato de todo el mundo entonces no no es una revancha yo soy muy contento de haber ganado aquí pero no es una revancha para destacar el trabajo de servicio de prensa Carlos a cargo de Hugo Vázquez jefe de prensa de la Autónoma del Club Argentino fue un trabajo excelente al igual que la gente de Entel el agradecimiento para la gente de Aerolíneas Argentinas y Austral que permanentemente nos agilizaron todo lo que era el envío de material para que ustedes pudieran ver día a día todas las imágenes de cada una de las etapas en algunas etapas en algunos prime fundamentalmente el público no estuvo bien ubicado de todas formas en el resumen final del Rally de Argentina yo creo que el público en las últimas etapas fue comprendiendo la velocidad de estos autos y se terminó ubicando los lugares correspondientes para evitar todo tipo de riesgo quiero agradecerles quiero agradecerles al equipo de camarógrafos y ayudantes a Rodolfo Carlino Alfredo Lamela a Norberto Simone a Abelito Fleitas a Juanito Sebastiá a Leonardo Doria por la labor que le escupo en este Rally Argentina 87 por el esfuerzo que debieron llevar a cabo al equipo periodístico integrado por Andrés Galazo por Daniel Bosco Carlos Alberto Jorge Ruireñani y Ángeles Pacanotela por todo ello y a quienes trabajaron denodadamente aquí en Canal 2 a todo el personal sin excepción muchas gracias porque estábamos desarrollando cada uno de los programas y el material por gentileza de Austral Líneas Aéreas y Aerolíneas Argentinas fluía a Canal 2 a La Plata y aquí trabajaban a full sin excepción todos quienes integran los distintos staff de esta teleemisora para que usted disfrutara de este Rally Malboro Argentina 87 que ganó Máximo Viación de esta manera llegamos al final gracias por habernos acompañado desde el día miércoles el jueves los esperamos en Campeones con Tribuna de Opinión a partir de la hora 23 como todos los jueves y nos proponemos nosotros continuar entregándoles el esfuerzo de todos porque es para nosotros la mayor satisfacción poder hacer las cosas como ustedes se merecen por el apoyo que nos brindan los avisadores como asimismo el público que nos alienta permanentemente señoras y señores hasta el jueves hora 23 en Campeones por Canal 2 con Tribuna de Opinión y que tengan una feliz semana buenas noches Campeones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!